Ya no le tengas más miedo a la trigonometría. Mire chicos, vamos a resolver este ejercicio. Dice, haya cotangente de alfa menos cotangente de beta. Y aquí tenemos las alternativas, así que préstame mucha atención para ver cuál de ellas es la correcta. Bien, en primer lugar quiero que veas que aquí tenemos algunos triángulos. Mira, tenemos un triángulo que es el más grande, que es el triángulo ABC, ¿de acuerdo? También tenemos aquí un triángulo más pequeño, que es el triángulo ABD. Y también aquí otro triángulo que es el triángulo DBC, ¿de acuerdo? Ahora, también quiero que te des cuenta que este lado, el lado AB, mide lo mismo que el lado DC, ¿de acuerdo? Mide lo mismo. Así que para reconocerlo voy a colocarle una misma variable, por ejemplo, la variable A. Entonces, la distancia de A a B será A, y de D a C será la misma, también será A, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, a este lado, que no mide lo mismo que esto, voy a llamarle otra variable. Por ejemplo, voy a llamarle la variable X, ¿sí? Bien, entonces quiero que veas que el lado AB mide A, y el lado AC mediría la suma de X más A, ¿de acuerdo? Con eso vamos a darle solución a nuestro reto, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que nos piden, cotangente de alfa menos cotangente de beta. Y aquí tenemos que recordar cómo calculamos la cotangente de un ángulo. Así que vamos a recordar razones trigonométricas. Y aquí te hacemos un repaso solamente de esta cotangente, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo calculamos la cotangente de un ángulo cualquiera? Si lo calculamos así, se calcula dividiendo el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veas, por ejemplo, de este triángulo ABD, y aquí tenemos el ángulo B, la cotangente de B será dividir el cateto adyacente, que sería X, sobre el cateto opuesto, no el que está al frente, sería A. Y del triángulo ABC, y aquí tenemos el ángulo alfa, la cotangente sería el cateto adyacente, que sería esto de aquí, sería X más A, dividido entre el cateto opuesto, que es el que está aquí al frente, que sería A, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, reemplazamos. Cotangente de alfa, acá está alfa, cateto adyacente, sería X más A, colocamos entonces X más A, dividido entre el cateto opuesto, el lado opuesto, que sería A, muy bien. A todo esto le vamos a restar la cotangente de beta, mira, aquí está beta. Entonces, cateto adyacente, mira, cateto adyacente sería X, bien, sobre el cateto opuesto, el lado opuesto, que sería A, muy bien. Y ahora lo que nos queda es restar, ¿de acuerdo, chicos? Mira, aquí tenemos fracciones homogéneas, significa que vamos a operar arriba tal como está, sería X más A menos X, y nos va a quedar el mismo denominador, que sería A. Ahora, si te das cuenta, aquí podemos cancelar X y menos X, ¿verdad? ¿Y qué nos está quedando? Mira, arriba nos queda A, y abajo también nos queda A. Y si dividimos A entre A, ¿cuánto nos da? Eso nos da como resultado 1. Así que esa es la respuesta, marcamos la alternativa B. Y ahí lo tienes, lo máximo.